El Hotel Mesón de María se encuentra en San Salvador, en el prestigioso barrio de San Benito. Ofrece un patio o jardín, un bar-restaurante, aparcamiento privado gratuito y habitaciones con aire acondicionado, televisión por cable y conexión wifi gratuita. Las luminosas habitaciones del Mesón de María presentan un diseño funcional e incluyen escritorio, suelo de baldosa, teléfono y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El Hotel Mesón de María facilita información sobre la ciudad, un servicio de alquiler de coches y un servicio de traslado por los alrededores. El hotel está situado en las inmediaciones del elegante distrito Zona Rosa, famoso por sus refinadas tiendas, restaurantes, museos y embajadas. El Museo de Arte de El Salvador se halla a 500 metros, mientras que la estación de autobuses de la Plaza Italia queda a 250 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.